¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. Bienvenido, bienvenida cedas a este canal de chismes y consejos también, porque, o sea, si nos gusta el chisme, pero también un consejito no nos cae mal, hermana. Entonces, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video, pues te llegue. Y el día de hoy os traigo un chiste, hermana. Uf, 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 como le decía en el título del video. Mi pareja me sacó de nuestra casa para meter a su amante embarazada. Ah, hermana, o sea, rimó, rimó, pero lo que no rima es la historia porque está triste. Así que quédate a verla y vamos a comenzar. Bueno, hermana, para ponerte en contexto te voy a platicar un poquito de cómo es que yo conocí al cucaracho de esta historia. Resulta que nosotros vivíamos en Estados Unidos. Él es de una parte de México, entonces, pero él vivía en Estados Unidos conmigo, ¿no? Yo conocí al cucaracho porque yo tengo una amiga que tiene un novio. Parece como una canción, ¿verdad? Bueno, pero el cucaracho era amigo del novio de mi amiga, ¿sí me entiendes? Entonces, pues ahí lo presentó. O sea, me lo presentó. Yo ya salí con mi amiga, andaba con su novio. El novio me dice, ay, mira, te presento un amigo. Y yo, hermana, había creído que había encontrado el amor en mi vida. O sea, yo dije, ya, o sea, ya aquí me quedo. Yo no necesito más. Yo pensé que este no era un cucaracho. Yo pensé que era un buen muchacho. Sí, pero las cuentas me fallaron. Pero, bueno, hermana, pues la relación iba muy bien con él. Y él, honestamente, es que no tenía mucho dinero. Entonces, ya ven que al principio de la relación siempre son muy espléndidos. Que el ramo de rosas, que los chocolates, que los peluches. Entonces, yo sabía que él, pues, no le iba muy bien económicamente. Y yo no lo quería hacer gastar. Entonces, yo siempre le decía, ay, no, mi amor, ni te preocupes. No hay que salir. O sea, yo casi no quería salir, pues, para que él no gastara. O sea, yo más bien era como, no, mejor nos quedamos en la casa. No, mejor hay que hacer esto, mejor hay que hacer lo otro. Yo era muy considerada, hermana. O sea, yo entendía la situación. Pues, yo sí veía por los dos. Porque como yo quería estar con él en un futuro, pues, veía por el futuro de ambos. Pues, tanto fue nuestro amor. Tanto fue lo que sentíamos que decidimos juntarnos. Inteligente, ¿no? Sí, hermana. Nos pareció buena idea irnos a vivir juntos. Nos pareció buena idea dormir acurrucaditos, abrazaditos. Que cuando despertemos lo primero que veamos sean nuestras caras hediondas así. Decidimos juntarnos y nuestra relación iba perfecta, maravillosa. Hermana, es que yo no sé cómo explicarte. Éramos la mejor pareja, la pareja más feliz del mundo. No existía otra, ¿no? Que las de que ves en la telenovela, no, hombre, yo les ganaba, yo les ganaba. O sea, yo era muy feliz. Y tómala que al tiempo salgo embarazada, hermana. No, pues, el hombre feliz. Feliz de la vida, pero espérate. Cuando nos enteramos que iba a ser niño, o sea, el cucaracho dijo, ay, un cucarachito pequeño. Hermana, estábamos felices los dos. Y más porque iba a ser hombre, o sea, un niño, un varón. Pues el cucaracho estaba feliz y nosotros contentos. Total, hermana, que el embarazo y la relación iban muy bien. Yo ya tenía ocho meses de embarazo. Entonces el cucaracho llega y me dice, oye, mi amor, fíjate que voy a ir a México, porque te digo que él era de allá y pues su familia estaba allá. Voy a ir a México una, o sea, una semana de vacaciones. Pero antes de que nazca el bebé y yo estoy aquí contigo, entonces ni te preocupes. Porque te digo, pues ya me faltaba un mes para reventar. Entonces me dijo, no, pues yo regreso. Y yo, ay, no, mi amor, no te preocupes. Perfecto, visita tu familia, diviértate con tus amigos. Hermana, pues es que yo lo tenía mucho de confiar, o sea, yo nunca dudaba de él. Pues total, hermana, que se va el cucaracho, mía. Dijo, se va, se va a México, me deja ahí. Y hermana, pues estando allá casi ni me hablaba. Y yo te voy a decir algo, yo casi no le hablaba por teléfono porque yo era muy mala entablando conversaciones, pues. Entonces, si yo le marcaba su celular, pues lo tenía pagado. Entonces, la otra opción y la única opción que tenía era marcar a su casa. Pero a mí me daba pena que me contestara su mamá. Entonces yo dije, no, 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 pues así, hermana, pero casi no sabía de él. Ay, hermana, pues ya vete agarrando, ya vete sentando porque ya se va poniendo más intensa la historia. Pues ándale que llegue el nacimiento de mi bebé. ¿Y qué crees, hermana? Pues no, el cucaracho no llegó como me lo prometió. Yo no estaba ahí, yo estaba muy, pues, asustada porque iba a estar sola. O sea, obviamente me acompañó mi mamá, pero yo estaba, pues, hermana, sin mi pared, sin el papá de mi bebé. O sea, yo estaba muy triste. Pues total, mi mamá intentó comunicarse con él y nada, hermana, no tuvimos éxito. Total, me dan de alta, dos días después me dan de alta y lo primero que hice fue marcarle. Yo decidí marcarle a su casa. Dije, ya me voy a quitar esta verguenza, necesito marcarle. ¿Y qué crees lo que sucedió? Hermana, pues, decido agarrar el teléfono y marcarle. Y me lo pongo a la oreja porque tu familia habla. Y yo, bueno, hermana, en eso escucho la voz de una mujer. Y yo dije, ah, bueno, pues, una de sus hermanas, porque tiene hermanas, ¿no? Y yo, ah, bueno, ¿quién habla? Y me dice, hola, ¿quién habla? ¿Con quién quieres hablar? Y yo, este, ¿con quién hablo? Y me dice, soy la esposa del cucaracho. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que la esposa del cucaracho? O sea, de mi cucaracho, porque nomás existe un cucaracho. Y yo, me, bueno, cuando llegue le puedes decir que me marque. Yo, entonces, es que yo estoy bien bien para hablar por teléfono. Entonces, cuando me dijo que era la esposa, dije, me están bromeando, es la hermana. O sea, yo dije, ay, no, algo está pasando que me están bromeando, ¿no? Y yo, ah, bueno, le puedes decir, qué buena broma. Le puedes decir cuando llegue que si me puede marcar, por favor, que es urgente. Ah, sí, está bien, me pueden. Y yo, hermana, en shock con lo que me había dicho esta mujer. A las dos horas, hermana, me marca el cucaracho como si nada, ¿eh? O sea, no creas que no, 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 como si nada. Y me dice, hola, mi amor, ¿qué pasó? Y yo, ¿cómo estás? Y me dice, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé? Y yo, bien, pero es que tú dijiste, ay, no, no te preocupes. Yo ya voy a regresar, este, ahí estoy en dos días. Y yo, ah, bueno, perfecto. Hermana, pues, regresó. Regresó dos días después, abrazó al bebé y lo cargó, el chiquito, precioso. Hermana, yo no le mencioné nada. O sea, nada, nada de la supuesta esposa, pues, de la que me había contestado, porque digo que yo pensé que no era verdad. Pero como que sí me quedaba la espinita de saber qué era lo que estaba pasando, ¿sabes? Entonces, total, este, pues, pasaron unos días y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues necesito hablar contigo. Y me dice, ah, sí, ya me imagino de qué. Y yo, ah, ok, lo que pasa es que el otro día hablé a tu casa y, pues, me contestó una chava y me dijo que era tu esposa. Y no vas a creer, hermana, lo que el cucaracho me contó. Le digo, oye, pues, este, pues, quiero que me des una explicación. ¿Quién es ella? O era una broma, ¿ok? Y me dice, ah, mira, déjate, platico. Lo que pasa es que en el pueblo de donde yo soy, yo conocí a esta mujer en una fiesta. Y las costumbres de ese pueblo es que si tú te llevas a una mujer después de una fiesta a tu casa, pues, se declara que ella es tu esposa y tienen que vivir en unión libre. Pues, esa es la costumbre, ¿eh? Costumbritas. Y me dice, pero ella ya no se fue de la casa, mi amor. Entonces, se quedó ahí en la casa y por eso dice que es mi esposa. Pero yo no quiero estar con ella, yo quiero estar contigo, yo la que amo es a ti. Pero, pues, es que yo estoy esperando que ella se aburra para que se vaya. Y yo, hermana tonta. Ay, no, mugre vieja. Pues, ya que se vaya, mi amor, sí, no. Pues, si a mí me ama, pues, tienes que estar conmigo y él sí, mi amor. O sea, ella se metió ahí en mi casa y no se quiere salir. Hermana, ¿tú hubieras creído esta historia? Pues, mira, hermana, yo ignoré eso. Dije, bueno, pues, es una costumbre de allá y luego se agarra la vieja y se va, ¿no? Bueno, total que la relación siguió con el cucaracho y el bebé. Nos mudamos a un departamento y ya los tres juntitos bien hermosos. O sea, el departamento bien lindo. Él y yo, hermana, es que no sé cómo decirte que yo era la mujer más feliz del mundo al lado de ese hombre. Yo sé que es un cucaracho, pero yo era muy feliz ahí. Entonces, total que a los dos meses, o sea, después de una relación bien bonita esos dos meses, llega un cucaracho y me dice, oye, mi amor, es que te tengo que decir algo. Y yo, sí, dime, mi amor, ¿qué pasó? Dime lo que me tengas que decir. Y me dice, ¿te acuerdas de la muchacha que, pues, la que supuestamente es mi esposa, la que no sé que quiere salir de mi casa? Y yo, sí, ¿qué pasó? Es que está embarazada. Y yo, ay, qué bueno, qué bueno, mi amor. Ya a ver si con eso se harta y se sale y él se vaya con el que la embarazó. Y me dice, no, es que yo la embarazé. Y yo, ¿qué estás diciendo, pedazo? Ay, hermana, pues yo lloré muchísimo, me dolió muchísimo lo que estaba sucediendo, pero eso no era lo peor. Eso no es lo peor de la historia. Lo peor viene cuando me dice él, sí, está embarazada de mí, pero yo quiero que, pues, mi hijo nazca aquí en Estados Unidos. Y yo, ajá, ¿y qué quieres hacer? A ver, ah, es que te quería pedir de favor que te fueras a casa de tu mamá en lo que ella se aliviaba, pues, para yo traérmela aquí al departamento. Y yo, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que quiero que mi hijo nazca en Estados Unidos, pero no tengo dónde llevarla, entonces necesito que tú te vayas a la casa de tu mamá un tiempo, un tiempo nomás, en lo que nace el bebé. Y, pues, ya después de eso que nazca, ya los mando para México y ahora sí ya tuyo una familia feliz y normal. Y yo, hermana, no entendía lo que me estaba diciendo este hombre. Ay, hermana. Pues sí, hermana, acepté. Acepté. Me salí del departamento, me fui a la casa de mi mamá con mi bebé y el cucaracho solamente me visitaba en las noches y nada más un ratito. Un ratito, dos horas, porque decía que se tenía que levantar temprano al día siguiente y, hermana, pues yo, tonta, les dejé el departamento para que metiera ahí al amante. Y yo así, o sea, hermana, yo no podía creer lo que estaba viviendo, pero yo no quería dejarlo. Yo quería estar con él. Por eso es que acepté. Ella accedía a ese plan. Estaba muy tonta porque cada que él estaba conmigo y le marcaba la tipa esta, me decía que me callara. Así, cállate, porque es que no quiero que escuche. O sea, no quería que ella escuchara que yo estuviera ahí. ¿Me puedes explicar? Cuando se supone que él era mi pareja. Total, hermana, que diez meses después, porque fue el tiempo que estuvo ahí esta mujer, la amante, en nuestra casa, en nuestro departamento, diez meses después, le dije, ¿sabes qué? Ya, güey, ya me vas allá. Pues si no hace elefante, ya tuvo al hijo, vámonos, ya llévatelos para México, regrésatelos, ya me quiero regresar a la casa contigo. Y sí, hermana, dicho y hecho, él cumplió la promesa después de que nació el bebé, o sea, porque nació el bebé y estuvo la cuarentena, poquito más de los diez meses, pues se fue. Ya, ahora sí se regresó a México. Yo regresé a la casa con él y me dolió mucho llegar y ver retratos de los dos, fotos de los dos, regalos que él había dado a ella. Y, hermana, a pesar de eso, yo estaba con él porque yo lo amaba, hermana. Sí, hermana. Después de lo que me hizo, eso no fue un impedimento para que yo siguiera a su lado.